Muchas gracias por la invitación a ti. ¿Puedes prender tu cámara tal vez, por favor? Hola Ignacio, un gusto. Igualmente. Siempre veía las publicidades que hacían para sus eventos y no sabía quién eras. Entonces ahora voy a saber quién eras. Pues aquí me tienes y aquí me presento a ustedes. Fantástico. Claro, pues hacía el nombre con el rostro. El nombre con el rostro. Antes ahora era nombre, ahora es rostro. Bienvenidos. Bueno, pues chicos, vamos a comenzar. ¿Van a recibir preguntas? ¿Cómo quieren la dinámica, chicos? Sí, claro. Sí hay preguntas. Bienvenidas. Claro que sí. Ya. Claro, sí. Estamos dispuestos a lo que tú dirijas. Ya. Lo que vamos a hacer entonces es primero, no sé quién va a comenzar. Se presentan y nos hablan sobre el tema. Y después tal vez compartir las vivencias también de esta cuarentena en la experiencia de cada uno de ustedes. Muy bien. Ah, claro. Adelante. Bienvenidos. Gracias, gracias, Alcián. Bueno, yo voy a presentar a mi compañera y mi compañera me va a presentar a mí. Yo les presento a Ignacio Rejas. Él es Light Coach y se encarga de hacer procesos relacionados a la toma de conciencia, al alcanzar metas, al transformar tu vida, pero desde una visión totalmente holística en el sentido de que todo tu ser tiene que estar integrado para que tú puedas cambiar creencias, cambiar actitudes, cambiar acciones y así tener un cambio en tu vida. Bueno, gracias por esa presentación. Mi turno. Voy a presentar a mi compañera, Michelle Richter. Es psicóloga de profesión y se encarga de trabajar todo el aspecto en el ser humano desde el punto de vista holístico, desde los pensamientos, las emociones y también todo lo que tiene que ver relacionado a la toma de conciencia para mejorar los aspectos internos. De esa manera creo que nos complementamos para trabajar la parte interna de una persona y complementar con un trabajo externo, más objetivo. Perfecto. Bienvenidos a los dos. Sé que ustedes hacen trabajos en seminarios. ¿A qué se dedican, Ignacio, exactamente? ¿Qué han estado haciendo este tiempo? Sí. En resumen, todo lo que nosotros hacemos va relacionado a generar en las personas una toma de conciencia a nivel integral. Esta toma de conciencia lo realizamos a través de sesiones personalizadas, sesiones grupales, charlas, conferencias y talleres. Y obviamente todos estos servicios se han ido adecuando al momento, ¿no? A la cuarentena que estamos pasando ahora. Fantástico. Michelle, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto? Bueno, nosotros hemos empezado con Pathway, se llama nuestro emprendimiento, hace dos años, en mayo del 2018. Ocho. ¿Y qué los ha motivado a unirse? ¿Ya se conocían antes o qué pasó? Sí, ha sido una coincidencia de la vida prácticamente, en el cual hemos decidido un momento fusionar nuestras actividades profesionales. Como yo me dediqué en su momento a capacitarme dentro de lo que es el coaching y enfocado en el coaching de vida. Y Michelle, como se encargaba en la parte psicológica, decidimos fusionar ambas áreas para dar el resultado que vendría a ser Pablo. Ahora, Michelle, acota lo que te deseas. También ha tenido que ver con un poco de tener una similitud de visión de vida, de qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que enfocábamos en nuestras actividades, en nuestro quehacer, en nuestro servicio a los demás. Entonces, al ver esa compatibilidad es que también hemos decidido unir esfuerzos, porque obviamente siempre que se unen esfuerzos, los resultados pueden ser mejores y llegar a más personas también. Entonces, hemos comenzado con talleres, con charlas. Luego hemos empezado ya con el servicio individual, en el sentido de ofrecer sesiones individuales a las personas que buscan nuestro apoyo, ya sea en psicología, en coaching o conjunto, porque también tenemos sesiones conjuntas de psicología y coaching al mismo tiempo, que es un servicio que hemos implementado y que creemos que es bastante novedoso y que tiene buenos resultados, porque es tener a dos profesionales ya al mismo tiempo, ayudándote y apoyándote. Y luego también hemos comenzado con los programas de desarrollo. Tenemos un programa que se llama Renacer del Ser, que es un programa bastante integral y que dura nueve meses. Entonces, es como que una autogestación, podríamos decir, pero consciente, para que al final de este periodo las personas puedan haber realmente renacido, pero en sus propios términos, liberándose de tantas capas que nos vamos poniendo a medida que vamos creciendo y que vamos teniendo diferentes experiencias. Entonces, es una toma de conciencia que va desde lo más profundo hasta realmente salir al exterior. Y es así como hemos ido trabajando con diferentes aspectos, diferentes actividades, servicios. Y también, bueno, ahora estamos con los servicios online, ¿no? Por todo el tema de la cuarentena. Fantástico. Yo me acuerdo de ti, Michelle, que nos hemos conocido en un seminario de Wolf and Keller, ¿verdad? Y creo que aquí también está en lo mismo, en tomar en cuenta la salud. Y yo me acuerdo, o sea, no hemos podido hablar mucho, pero yo realmente admiro tanto la fuerza que tienes y el valor que le pones a las cosas. Y gracias, gracias por estar en este programa de Mientras Maravillosas y para que las personas aprendan un poco más, ¿no? De todo lo que ustedes hacen dentro para estar bien fuera. Gracias. Gracias, Alcione. Lindas palabras. Se reciban en el corazón. Súper. Entonces pueden comenzar, no sé quién va a empezar. Y yo voy a estar recibiendo preguntas y voy a estar atenta a cualquier cosa. Ok. Bueno, esta entrevista que tú nos has ofrecido le hemos puesto el título de la inconsciencia humana a la conciencia del alma. Esto es algo que nosotros siempre estamos tomando en cuenta en todo lo que hacemos y en todas las actividades y en los servicios que implementamos. Es importante tomar conciencia de que en realidad esto que vemos, esto que podemos tocar, en realidad no es lo que somos. Creemos que somos seres humanos que podemos tener experiencias divinas, cuando en realidad es al revés, somos seres divinos que estamos en una experiencia humana, en una experiencia terrestre. Entonces cuando tomamos conciencia de esto, empezamos a ver las cosas de otra manera. Todo empieza a tomar un nuevo sentido porque lo que parece que es, en realidad no es. Y lo que creemos que no es, sí es. Entonces en realidad es que podemos desarrollarnos de una nueva manera y podemos tener experiencias y vivencias con otra visión. Ya no con una visión pesimista o de por qué a mí o de víctima, sino más bien con una visión de aprendizaje, de desarrollo. Todo esto visto desde el punto de vista espiritual. Entonces cuando nosotros en realidad nos damos cuenta que no es que tenemos un alma, sino que somos un alma, la conciencia totalmente cambia. Ahora, cuando cambiamos justamente esa visión de lo que estamos viviendo, nos enfocamos netamente no solo en el plano espiritual, sino que vendría a ser desde el plano espiritual, cómo enfocamos nuestra vida. Y ahí realmente cambia por completo. Da un giro total de 360 grados que nos permite diferenciar las situaciones que experimentamos como seres humanos y las situaciones que experimentamos desde un plano superior. Cuando podemos entender eso y alcanzamos ese grado elevado de conciencia que nos conecte con nuestra alma o que nos vincule nuevamente, porque siempre estamos conectados a nuestra alma, se trata de generar un vínculo mucho más estrecho. Entonces cuando decidimos entrar en contacto pleno con esa alma que tenemos internamente, la experiencia humana cambia. Lo que percibimos también cambia y por consecuencia lo que expresamos también cambia. Y más que nada, cómo lo expresamos. Y en resumen, nuestra vivencia terrenal se convierte en una existencia planetaria. Ahora, si es que queremos llegar a este nivel del alma, esta conciencia del alma, no se trata de dar simplemente un salto. Como seres humanos estamos compuestos de diferentes niveles, de diferentes planos, de diferente densidad. Entonces a medida que tomamos conciencia de todos estos planos y los vamos integrando, es que podemos llegar a esta conciencia del alma. Pero no podemos llegar a la conciencia del alma sin tomar en cuenta todo lo que está abajo, todo lo que vendría a ser nuestro cuerpo físico, nuestros instintos, nuestras emociones, nuestra mente. Tenemos que trabajar con ellas para que ellas puedan ser como que nuestra escalera para llegar al alma y luego puedan servir de instrumento para que el alma se pueda expresar en este plano inferior. O mejor dicho, que nosotros como alma podamos expresarnos plenamente a través de estos nuestros vehículos inferiores, si los podemos llamar así. Y justamente se trata de ese proceso de pasar de la inconsciencia con la cual estamos viviendo, o sea, de una manera automática, a pasar hacia una conciencia espiritual, hacia una conciencia divina desde el plano del alma, desde el mundo de las almas. Eso se refiere a que al lograr conectarnos con nuestra esencia divina, todo lo que vayamos a hacer en el plano terrenal va a ser desde el alma. Al actuar con la conciencia del alma, todo lo que lleguemos a percibir por nuestros sentidos externos va a ser diferente. Porque no va a ser, no es lo mismo, por ejemplo, percibir lo que nos rodea con nuestra personalidad. Eso quiere decir que vemos, escuchamos, sentimos, percibimos con nuestro cuerpo, sí, todos los estímulos externos que llegan al cerebro. Pero cuando entramos en conexión con nuestra alma, lo que percibimos cambia en el siguiente sentido. Lo que ves va a ser a través de los ojos del alma, que es muy diferente a verlo con los ojos de la personalidad humana. Lo que escuchas, lo propio, escucha con el alma, siente con el alma. Y obviamente, cuando logras esa percepción de los cinco sentidos a través de la esencia divina que tiene el alma, te expresas con los sentidos internos del alma. Y ahí, hablando de sentidos internos, son múltiples, ¿no? Incontables podrían ser, porque aquí entran todo lo que es las sensaciones extrasensoriales. Como la percepción, la intuición, la clarividencia, y en fin. Entonces, hay que prepararse en un camino espiritual, en un camino, sí, llamámoslo espiritual, en un camino del alma, para que la experiencia humana sea como tiene que ser, divina, no solo terrestre. Todo esto nos da un sentido diferente de proporción y de perspectiva. Porque cuando ves las cosas desde un nivel inferior, las vas a ver desde esa perspectiva. Cuando ves las cosas desde un nivel superior, las vas a ver desde otra perspectiva. Es como cuando ves algo muy de cerca, no llegas a distinguir. Pero cuando tomas distancia y puedes ver las cosas con mayor perspectiva, justamente tu visión se va a ampliar. Y cuando hablamos de visión, estamos hablando del alma. Estamos hablando de estos planos superiores que hacen que podamos tener una visión más amplia, una visión más iluminada, una visión mucho más completa, más integral de todo lo que está pasando. Cuando los vemos desde los ojos humanos, nos vamos a enfocar en un aspecto. Y tal vez lo vamos a enfocar desde nuestras heridas, desde nuestras emociones inarmónicas, desde nuestros pensamientos limitados, desde nuestras creencias. En cambio, cuando vemos las cosas desde una visión superior, cuando buscamos esta conexión con nuestro yo superior, entonces toda esta perspectiva toma un nuevo color, si quieres. Ya ves las cosas con otra luz. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? ¿Cómo es que podemos salir de este nivel de inconsciencia, que podemos llamarlo, o de este plano inferior, para poder llegar a ese plano superior? Y como decíamos hace rato, no es algo que se da en un segundo. Es un trabajo constante, es un trabajo de disciplina, de tomar en cuenta y tomar en serio lo que estás haciendo. Y no solamente buscar este reino espiritual o esta conexión con tu divinidad cuando la estás pasando mal, cuando tienes problemas, cuando estás con algún dolor emocional, sino que realmente sea parte de tu vida. Que sea una parte integral, no solamente, como decíamos, cuando lo necesitas, sino siempre. Ahora hay que entender algo también, que como dice Michelle, no hay que buscar solo en los momentos difíciles un camino espiritual, sino que hay que comprender que somos seres espirituales, que no tenemos por qué buscar algo que ya tenemos. Como les decía en un principio, este proceso es para reconectarse con el alma a través de un camino espiritual. Que ese camino espiritual lo estamos vivenciando cada día. Lo estamos experimentando todos los días de nuestra vida como seres espirituales, pero no nos estamos dando cuenta cuál es el propósito de este camino, de estas experiencias. ¿Cuál es el propósito de nuestros sufrimientos? ¿Con qué ojos los miramos? Y ahí entra lo que les decía. A ver, ¿qué pasa si miran un sufrimiento desde los ojos de un humano? Obviamente no vas a sufrir. Ahora cambien la visión. ¿Qué pasa si miran, observan el mismo sufrimiento desde los ojos de su alma? Su alma posiblemente dejará de sufrir. Y los estará viendo a ustedes mismos como unas personas, unos seres indefensos, que necesitan protección y comprensión para alcanzar un estado elevado de conciencia y existencia. En ese sentido, un claro ejemplo vendría a ser aquí la meditación desde el siguiente punto. Meditar podría decirse que es estar en un estado neutro. Desvincularte de tu cuerpo físico para observarte detenidamente qué es lo que sucede en ese plano material. Cuando te desvinculas de tu plano físico, te vinculas a tu plano etérico o a tu alma, ves a tu cuerpo de diferente manera. Y aquí entran las experiencias también espirituales. Algunos se salen de su cuerpo y se ven a sí mismos. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando ahí? Algunos nos da miedo si son las primeras veces, otros no, otros sienten paz, otros sentimos tranquilidad y otros aprovechamos para viajar por el mundo de lugares que ni siquiera conocemos. Son experiencias sensoriales y extrasensoriales que están ahí presentes. Son parte de nuestra vida. Ahora, ¿cómo somos conscientes de ello? Y ahora también entra el tema de los sueños. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Qué vínculo tienen los sueños en el planeta terrenal? O somos robots prácticamente que vivimos netamente en la Tierra con una misión determinada y sin sentir, sin reflexionar, sin ponernos a pensar o a poner en duda una opinión que ya estaba dada por por verdad. ¿Dónde está ese proceso espiritual individual? De eso se trata este tema. Si realmente quieres alcanzar un estado elevado, tienes que tener el compromiso contigo, con tu cuerpo y con tu alma para elevar esa conexión. Cuando decimos el alma, nos estamos refiriendo a un ser, no un ser, a nuestro ser superior, a nuestro yo superior, que es perfecto. no podemos hablar de que el alma sufre, de que el alma, a veces dicen, es un alma malvada, un alma negra. Eso no existe. El alma es luz, el alma es sabiduría, el alma es perfecta, el alma es conciencia. Entonces, cuando nos identificamos y cuando realmente nos conectamos con nuestro verdadero ser, con nuestro yo superior, nos conectamos con todas esas virtudes, nos conectamos con todas esas cualidades. Entonces, todo el sufrimiento, toda la desesperación, toda la angustia, desaparece. Porque en ese plano no existe. Entonces, eso no quiere decir que vas a dejar de vivir lo que estás viviendo, pero sí lo vas a vivir de otra manera. No lo vas a vivir con ese sufrimiento, no lo vas a vivir con esa desesperación, sino que lo vas a vivir a través de la luz, a través de la conciencia. Y eso hace que la actitud que tengas frente a eso que estás viviendo sea diferente. Porque ya no te vas a estar identificando con eso que te está sucediendo, sino que te vas a estar identificando con tu yo superior. Esa es una gran diferencia. Muchas veces nos identificamos con lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es simplemente una fracción o una pequeña parte de toda nuestra experiencia. Entonces, lo que te pasa te sucede, pero no te define. lo que te define es justamente este tu ser interno, está tu yo superior, tu conexión con lo divino. Entonces, tenemos que tratar de trabajar con esa conexión para que así podamos vivir las cosas con otra conciencia. Esto no quiere decir que te vas a volver un angelito, que vas a ser un Buda flotando en la Tierra. No, igual vas a vivir lo que tengas que vivir, las experiencias que tengas que vivir porque son parte de tu aprendizaje, parte de algo que tu alma tiene que experimentar también para evolucionar porque tomamos en cuenta que el alma es algo subjetivo. Si yo te veo a ti, al Sionel, no voy a ver tu alma tangiblemente, la voy a ver irradiándose a través tuyo, a través de tus virtudes, de tus cualidades. Pero entonces, como no podemos ver, no es algo concreto que se puede ver, entonces, es algo con lo que tenemos que contactar y hacerla fluir a través nuestro, a través de nuestro yo inferior, podemos decirle así si quieres, a través de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que este yo superior subjetivo tiene que trabajar a través de este yo inferior objetivo, también nos vamos a ocupar del yo inferior para que sea un buen canal. Nos vamos a ocupar de tener una buena alimentación, de tener contacto con la naturaleza, con el sol que es tan importante, de armonizar nuestras emociones, trabajar con nuestra mente, tener una mente activa es importante, pero activa en qué sentido, activa en un sentido constructivo, en un sentido constructor, no que la mente te controle a ti, al final tú tienes una mente o una mente que tiene a ti. Entonces, si tú eres dueña de tu mente, vas a poder realmente encaminarte hacia aquello que quieres lograr. y cuando ya trabajas con todo esto inferior, haciéndolo obediente, si quieres, al alma, entonces vamos a poder realmente exteriorizarnos como alma. Porque hay un dicho muy importante que dice escuchar es la semilla de la obediencia. ¿A quién tenemos que escuchar? Al alma. ¿Y quién tiene que obedecer? La personalidad o el yo inferior o la materia. Entonces, es así como también podemos buscar este contacto con el alma. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana, es algo con lo que tenemos que ir trabajando. Pero trabajando de abajo hacia arriba para que cuando lleguemos a ese nivel el alma como que nos mire y nos diga, ah bueno, aquí estás. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Ocupado, distraído o desobedeciendo. Cuando realmente la buscamos, él ya nos dijo. Este proceso, si nos ponemos a pensar un poquito más a detalle, resulta paradójico en cierto sentido. Porque si estamos diciendo que somos seres de luz, seres espirituales que viene a la tierra, que baja, que desciende a una densidad mayor y que nos pongamos a experimentar solo desde el plano de vista humano, realmente ahí se genera un rompimiento del vínculo con tu esencia. o sea, lo paradójico está en que llegas a este plano porque tu alma se dice que el alma decide dónde nacer y con quién vivir para experimentar lo que tenga que experimentar. pero al final de todo parte del propósito del ser humano cuando entra en un grado de conciencia es darse cuenta que siempre ha estado conectado a esa alma pero no siempre ha estado vinculado. Entonces, si uno se vincula con el alma y empieza a vivir desde ese lado, su vida comienza a cobrar sentido, comienza a enfocarse en su verdadero propósito de vida, su propósito de persona, su propósito de ser humano pero desde el alma. No te preocupas por ser la mejor persona para conseguir tus objetivos y metas solamente y ahí es donde empiezas a comprender que hagas lo que hagas en un grado superior de existencia hagas lo que hagas y ya estás cumpliendo tu propósito pero cuando vas a elevarte cuando te des cuenta y seas consciente de él que seas consciente de lo que estás atravesando que seas consciente de lo que estás sintiendo que seas consciente de lo que estás haciendo si eres consciente de esos tres factores vas a acercarte mucho más a trabajar desde el plano espiritual desde el plano energético y es ahí donde se vincula nuevamente lo que lo que estaba desvinculado se vincula entonces regresas a tu origen a nuestro origen al origen de todos regresamos a esa fuente primaria que nos trajo aquí a este plano y empezamos a cumplir lo que vinimos a hacer y esto y esto lo puedes hacer en el tiempo que sea o en el tiempo que sea perfecto a qué me refiero que hay personas que llegan a la vida y viven más de cien años otros viven hasta los ochenta noventa otros hasta los setenta otros cincuenta o hay quienes llegan a la vida y no pasan de los diez años y hay quienes se engendran o llegan al ambiente materno pero no llegan a nacer a respirar el oxígeno porque han sido parte de su propósito personal y no solo personal a qué me a qué me voy con esto que cuando nos ponemos a pensar en nuestro propósito de vida no se trata solo de nosotros sino que con mi vida estoy aportando al propósito de otra persona ¿se entiende? por ejemplo voy a poner un punto quizá duro pero para que se entienda un alma que decide experimentar un aborto llega a una familia a una madre que ha decidido experimentar ese aborto pero sin que sea consciente o subconsciente o inconscientemente pero tomó la decisión de tomar ese aborto de realizar ese aborto ¿qué sucede? el alma que decidió experimentar y ser abortada llega al vientre de esa madre y cumple su misión tú querías sentir el aborto ok llego a tu vientre entonces esa alma cuando ya es abortada cumplió su misión de ser abortado y cumplió la misión de ayudar a esa madre a sentir lo que es el aborto y obviamente a las consecuencias que llevan y a eso en relación a esto hace rato decíamos que el alma es un ser subjetivo entonces el alma necesita de este ser inferior o de esta de esta materia para poder tener experiencia para poder experimentar algo en un plano subjetivo no puede experimentarlo en un plano objetivo en una encarnación si puede experimentar entonces cuando el alma decide tener alguna experiencia se dan busca las condiciones para poder tener esa experiencia en el plano objetivo es por eso que decidimos nosotros a qué familia llegar decidimos elegimos quiénes van a ser nuestros papás nuestros hermanos en qué condiciones de vida en qué condiciones económicas incluso todas las condiciones para que pueda el alma experimentar aquello que necesita aprender desarrollar y esto hace que cambiemos totalmente la perspectiva de ser víctimas de por qué me ha tocado esta familia por qué me ha tocado vivir esto por qué me ha tocado esta enfermedad en realidad todo lo hemos decidido nosotros en esa nuestra conciencia mayor para poder aprender algo para poder tener una experiencia para poder realmente evolucionar al poder superar algo al tener una experiencia y poder aprender de ella y poder superarla y poder tener una visión mayor de lo que es eso elegimos ciertas condiciones entonces como decía hace rato dejamos de ser víctimas de las circunstancias somos nosotros responsables de nosotros mismos y responsables de lo que tenemos que aprender entonces ahí el propósito de vida cambia porque ahí es como que generalmente pensamos que el propósito de vida es algo que tengo que hacer en mi vida el propósito de mi vida es sacar adelante a mis hijos tener una casa tener una profesión ayudar a la sociedad en realidad el propósito de nuestra vida es que tengo que aprender en esta vida lo estoy aprendiendo estoy aprovechando esta oportunidad para superar aquello que yo mismo he decidido experimentar o estoy dejando pasar la oportunidad para luego repetir de curso y eso y eso es interesante porque la vida es tan buena tan bonita que te dice mira te doy esta oportunidad para que aprendas lo que tengas que aprender ok ok anda viví experimentar y cuando llega tu momento te pregunta pongámoslo así ¿no? como una historia ¿qué has hecho? ¿has aprendido? no anda perfecto vuelves a lo mismo vas a volver en otro cuerpo en otra en otra familia en otro lugar en otro país o en otro planeta pero vas a experimentar lo mismo es tan buena la vida que te da miles de oportunidades para que aprendas ¿con qué fin? de evolucionar con el fin de trascender están llegando tantas preguntas Ignacio que no tienes idea me está mandando mensajes por eso estoy mirando todo el rato y es increíble porque se siente la certeza que ponen en lo que dicen entonces ustedes me dicen cuando quieran porque tengo un montón de preguntas vamos vamos claro al momento ok la primera dice suena muy fácil lo que dicen pero ¿cómo se hace? ustedes lo han podido practicar gracias por la pregunta no sé quién la hizo pero agradecemos si muchas veces nos nos dicen eso de que suena fácil decirlo igual nosotros lo decimos suena fácil decirlo pero así como ustedes nosotros estamos en nuestra propia experiencia espiritual estamos en nuestro propio camino en nuestro propio desarrollo cada uno va a experimentar cosas diferentes el punto aquí es ¿cómo lo experimentas? ¿con qué ojos lo estás viendo? si con los ojos de tu ser humano o con los ojos de tu alma a eso es clave que se entienda cuando vemos lo que nos pasa a través de los ojos del alma todo cambia y con lo que decía cómo se hace en realidad el cómo no existe porque el sendero no está hecho cada quien lo va haciendo y cada quien va a ir encontrando cómo fortalecer su conexión con su alma hay personas obviamente la meditación ayuda un montón es tal vez una de las mayores herramientas que tenemos para conectarnos con el alma pero hay personas que se conectan con su alma entrando en contacto con la naturaleza cocinando costurando eso si nos ponemos a pensar también son modos de meditación porque te estás concentrando en algo estás dejando fuera todos esos pensamientos actitudes actividades que no te llevan a una conexión entonces todo lo que te haga conectar contigo mismo está muy bien y eso es lo que te va a ayudar a conectarte con tu yo superior eso es muy importante el cómo claro como dice Michelle el cómo es difícil determinarlo cuando se trata de de querer generalizarlo ahí no vamos a poder hacerlo porque cada uno tiene su propio proceso cada uno tiene su cómo cada uno tiene su manera cada uno tiene su su modo de meditación su metodología tal vez para algunos meditares bailar porque se concentran tanto que se que se pierden del entorno se se contraen tanto en sí mismo que sólo escuchan a su alma por ejemplo el baile es una manera de hacer que el alma sea libre entonces cuando un baile la dimisión perdón el arte en general te contacta con tu alma porque justamente estás expresando esa belleza que hay en ti entonces la pintura la escritura el baile la música son expresiones del alma expresiones del alma artística porque también hay expresiones del alma lógica aquellos que que se expresan con no sé pues con la parte matemática con ingeniería muchas cosas ok la siguiente pregunta dice ¿qué consejo me dan para callar mi ego y salir de la rabia y la depresión Michelle tú o yo los dos acá ok para callar con las emociones a ver hablemos primero del ego del ego es un el ego es un es un agente pongámoslo así un agente que o un factor que justamente te desvincula de esta conexión espiritual todo lo que tenga que ver con el deseo de la persona a nivel terrenal material tiene que ver con el ego entonces cuando te desvinculas de eso cuando cambias ese deseo por creación ya te estás conectando con tu alma y el ego deja de ser deja de existir va a tomar su tiempo igual es fácil decirlo pero todo es un proceso todo ahora con el tema de las emociones decía ¿qué hago para deshacerme de la depresión y qué más será? de la rabia y la depresión la rabia y la depresión ok en realidad para trabajar con cualquier emoción la base es reconocer generalmente cuando sentimos alguna emoción negativa pongámoslo así porque en realidad no hay emociones negativas sino emociones armónicas y desarmónicas lo primero que queremos hacer es negarlo o enterrarlo o no sentirlo nos sentimos mal de sentir esas emociones si nos enojamos nos sentimos mal de enojarnos y decimos ay no es que no debería enojarme no está bien nos ponemos tristes ay no no debería ponerme triste ¿por qué me estoy poniendo triste? y ahí lo que hacemos es negar estas emociones que han llegado a tu vida para decirte algo para darte algún mensaje para hacerte notar algo sobre lo cual tienes que trabajar entonces cualquiera que sea la emoción que estás sintiendo las inarmónicas en este caso pregúntate ¿para qué ha llegado esta emoción a mi vida? ¿qué me está queriendo mostrar? ¿de qué necesito ocuparme más? ¿qué es lo que necesito armonizar en mi vida? entonces es como que mirarte frente a la emoción y decirle ok has venido a mi vida aquí estoy para ti ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? en vez de decirle no, no te quiero ándate es aceptar algo que es parte tuya algo de lo que te vas a ocupar y ocuparte con amor de eso de esa depresión de ese enojo de esa ansiedad hacerte cargo de decirle ok ¿para qué has venido? ¿qué necesitas de mí? ¿de qué quieres que me ocupe? y además en vez de preguntarse ¿por qué? hay que preguntarse ¿para qué? porque ahí el enfoque cambia si es el por qué es como que pobrecita de mí ¿por qué me está pasando esto? si te preguntas ¿para qué? le das un sentido ¿para lograr qué? ¿para conseguir qué? ¿para cambiar qué? ahora aumentando un poquito lo que Michelle dice en respecto a las emociones a todas las emociones de baja vibración es una buena oportunidad para escucharse a sí mismo está bien o sea tienes un sentimiento de rabia de enojo de frustración lo que sea exprésalo entonces parte natural del ser humano exprésalo porque si te lo callas va a ser peor el efecto que causes ¿no? como una onda expansiva mientras más acumulado más lejos vas a llegar vas a reventar mucho más lejos entonces es una buena oportunidad para escucharse desde el silencio ok los primeros pasos algo me enoja exploto y se lo digo en la cara a alguien perfecto después de eso ¿te arrepentiste o no te arrepentiste de hacer eso? es ahí donde empieza el proceso de trabajo de transmutación cuando realmente te das cuenta ¿y por qué dije eso? no debería haber dicho eso pero ya lo dijiste no te preocupes ahora entra en un segundo proceso empieza a callar esos sentimientos empieza a escucharlos desde el silencio hasta que poco a poco sientas nuevamente de enojo pero ya lo controles desde el silencio ya lo transmutes desde el silencio ya no explotes sino empieces a conversar a dialogar también es importante en el tema de las emociones que no se trata de controlarlas en el sentido de suprimirlas sino de controlarlas en el sentido de transmutarlas ok sientes enojo sientes rabia ¿en qué la quieres transformar? entonces ahí la puedes transformar si la controlas como su presión en algún momento va a salir ya sea que te vas a matar o vas a escuchar o vas a tener ataques de guía aquí también es importante dar lugar a los diferentes tipos de personalidad que hay en el mundo o sea no todos vamos a reaccionar de la misma manera algunos reaccionarán impulsivamente por eso ahí entra si estás impulsivo estás trabajando desde el lado inconsciente si eres visceral estás trabajando desde el lado subconsciente si eres tranquilo calmado si sabes comunicarte en vez de pelear ah ya estás trabajando desde el lado consciente pero mucho depende del tipo de personalidad que uno tenga para el proceso que tenga que seguir ok gracias chicos aquí va una pregunta más o menos relacionada pero aquí dice la cuarentena me ha bajado la autoestima y si ustedes dicen que somos almas yo siento que soy un alma en pena se acuerdan lo que hemos dicho que el alma es luz conciencia amor en el alma no hay pena y de dónde está esa expresión del alma en pena la verdad que no sé tal vez pienso que puede venir de las o sea alma en pena en el sentido de las personas que han desencarnado y no han podido desapegarse de la materia entonces ahí podría venir el tema de alma en pena porque en la materia sí hay pena entonces siguen apegados a esa pena que no los deja desapegarse podrías venir a hacer algo así ¿no? pero a ver la como les decía el alma es luz es conciencia es amor entonces en el alma no hay pena si estás sintiendo pena es porque estás demasiado desconectada de tu alma demasiado enfocada en el problema actual en todo lo que está sucediendo con la cuarentena en todas las dificultades que está ocasionando pensando tal vez en el futuro qué voy a hacer en toda la la angustia podemos decir que puede generar la cuarentena entonces ahí también entra lo que decíamos de ver las cosas desde otra perspectiva la perspectiva del alma es totalmente amplia en el alma no hay tiempo es atemporal entonces todo lo que estamos viviendo es una fracción es un parpadeo es como cuando nos dormimos y tenemos un sueño y es un ratito lo mismo sucede con lo que pasa en el plano físico para el alma es un ratito entonces ahí lo que ayuda mucho es pensar cuando estamos pasando situaciones difíciles o como la que estamos pasando ahora esto también pasará pensar en eso meditar en eso da mucha tranquilidad porque te conecta con esa atemporalidad del alma que es eterna entonces lo que estamos pasando es temporal esto también pasa ahora es importante también ser conscientes de qué es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos valga la redundancia si como en esa pregunta decimos nos decimos cosas negativas obviamente va a influenciar en nuestra manera de pensar si digo con esta cuarentena voy a deprimir perfecto ya se ha activado ese esos químicos pro depresión pero si dices ok voy a ver qué hago en esta cuarentena qué de nuevo hago y empiezas a producir esos químicos que te motiven te incentiven a ti mismo porque estás pensando desde el lado creador no desde la queja si no empiezas a activar tus neuronas para que seas el creador en una situación difícil qué puedo a qué puedes hacer tal vez me gustaría Ignacio y Michelle que hablen un poco porque yo igual conozco gente que estaba súper activa y se distraía tanto así como que con reuniones con clubs y en la cuarentena el hecho de sentirse encerrados y también darse cuenta de que sus hijos ya no están les ha causado depresión y se han sentido así como que tal vez cortados de un mundo externo que los entretenía y llega un punto donde decían ya para qué esta vida no sirve o sea es lo que dices Ignacio no es como la forma en la que te hablas baja la vibración baja todo pero cómo lo han vivido ustedes o sea si pueden digamos empatizar en alguna parte donde se han sentido no tan bien qué les diría ya a ver tal vez así desde un desde un punto más personal como dices a veces es más más fácil de entender no obviamente la el hecho de que tu rutina ha cambiado y que tienes limitaciones y que hay cosas que hacías normalmente y ya no puedes hacer o personas con quienes estabas y ya no puedes estar o a quienes esperabas ver y vas a tener que esperar para ver obviamente te genera pues una sensación de un desazón un no sentirte puedes entrar en depresión puedes sentirte ansiosa puedes entrar en como que irte para adentro entonces como decíamos hace rato ahí es importante reconocer esas emociones hacerse cargo de ellas ok estoy en cuarentena me estoy sintiendo deprimido por decir entonces a ver esta depresión que me está diciendo de que me estaba ocupando o mejor dicho de que no me estaba ocupando que ahora me tengo que ocupar o este sensación de depresión me está haciendo notar que algún cambio tal vez tengo que hacer o que tengo que enfocar las cosas de otra manera o de 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 qué sentido le voy a dar cómo voy a hacer en vez de jalarme cada vez para abajo me sirvan para él cada vez más arriba lo interesante de esta cuarentena es que nos ha puesto en sitios donde no pensábamos nos ha coartado prácticamente esa libertad de expresarnos externamente y nos ponen una situación para expresarnos internamente por ejemplo todos los ejemplos que he ido dando ha sido parte de mi experiencia personal porque he tenido que ver cómo transmutar esas emociones de no sé digamos tristeza o de encierro y transmutarlo en algo creador qué puedo hacer para crear a partir de lo que soy y a partir de lo que tengo tengo limitantes pero qué puedo hacer con eso no me han quitado todo no me han quitado la casa no estoy en cuarentena en un agujero no o sea estoy en cuarentena en mi casa qué mejor lugar para hacer lo que tú quieras en tu casa y desde tu casa independientemente del tamaño no sé la decoración eso es banal qué haces tú como persona me dejo llevar por mi instinto salvaje primitivo y no hago nada o estoy estoy expectante solo a atacar agredir porque eso es un instintivo si realmente me dejo llevar por mis emociones negativas eso sería intuitivo realmente dejarse llevar por las emociones quizá nos ponemos a llorar nos ponemos tristes nos ponemos deprimidos etcétera o me pongo en el panel de la conciencia y empiezo a razonar a ver cuál es mi situación actual y qué puedo hacer obviamente estas preguntas no te las haces así nada más surgen en la mente y automáticamente te preguntas qué hago qué hago me estoy desesperando no sé qué hacer ponte a pensar con cuál de tus cerebros estás actuando el intuitivo el impulsivo o el racional si logras o si se logra nos incluimos nosotros porque estamos en el mismo proceso si logramos mantener un equilibrio entre lo consciente subconsciente inconsciente ya vamos a estar actuando con conciencia porque vamos a saber qué es lo que nos está pasando qué emociones sentimos y qué cosas podemos hacer o no estamos haciendo muchas gracias aquí para para hablar un poquito esto del inconsciente subconsciente consciente a veces es un poco confuso para ponerlo en simple el inconsciente es lo automático lo instintivo lo que reacciona y sale y tú dices de dónde ha salido esto el subconsciente son las emociones el subconsciente son las emociones que igual surgen sin que tú hayas hecho que surjan y el consciente ya viene a ser lo racional lo que hace que tú actúes con lógica esa sería la diferencia de las tres y algo de lo que has dicho Alciones que quería rescatar de esas personas que han estado entretenidas con muchas cosas y de pronto se han visto privadas de ellas y es como que ¿y ahora qué? Justamente creo que ese ha sido o está siendo el valor de la cuarentena vivimos tan distraídos tan entretenidos con el mundo externo con el trabajo con lo que tenemos que hacer con ser productivos con los amigos con la sociabilización que justamente nos distrae de aquellas cosas que son importantes para nuestro ser interno entonces como que nuestro ser interno está ahí tocándonos la puerta y tú estás como que no, estoy ocupado tengo que trabajar o tengo que salir con mis amigos o tengo que estudiar o tengo que hacer esto o tengo que hacer el otro y ahora la cuarentena te ha puesto en situación te ha puesto de frente con aquello de lo que te tienes que ocupar porque ahorita no tienes nada más de que ocuparte entonces aprovechar esta oportunidad de realmente ver aquellas cosas de las cuales nos tenemos que ocupar con las cuales tenemos que trabajar con las cuales tenemos que mejorar porque la cuarentena nos está haciendo verlas de frente y ya no podemos decir no tengo tiempo porque ahorita tal vez tiempo es lo que más tenemos claro que mucha gente está quejando de que no tiene tiempo porque está más ocupada en su casa haciendo la limpieza o haciendo un montón de cosas en su casa pero siguen siendo ocupaciones siguen siendo distracciones entonces dejemos de distraernos para mirar aquello de lo que nos tenemos que ocupar internamente y comenzar a ocuparnos ya sea desde ya si hay la posibilidad o cuando se levante la cuarentena si son cosas internas puedes empezar desde ya pero si hay cosas externas que te has dado cuenta que tienes que cambiar y tal vez por la cuarentena no puedes no sé iniciar un emprendimiento o trabajar tu relación con alguien que no tienes ahorita al lado igual las puedes hacer después ¿no? Perfecto voy a leer algunas preguntas que están aquí en la sala Oscar Rejas me escuchas ha mandado una pregunta que te la voy a leer y si necesitas hablar con él aquí está dice buenas tardes muy interesante el planteamiento de la conciencia en su etapa intuitiva sin embargo me pregunto el sentido de la trascendencia constituye la base evolutiva de la conciencia o el ser primitivo interno vela por su propio interés Oscar está aquí le voy a dar micrófono ya así hablan con él un segundito ya estás a ver probar sí adelante hola bienvenido hola michelo hola José Ignacio ¿cómo están? bien ¿cómo están? mucho gusto bienvenido gracias gracias por su bienvenido ha sido muy interesante a ver los escucho a ver si nos puede tal vez aclarar un poco su pregunta que era un poco larga lo que pasa es que en una etapa intuitiva como ustedes han mencionado el ser como persona tiene una misión que cumplir no importa la edad en la que se encuentre esa alma ese espíritu que tiene una misión en la vida sea corta larga obedece a un desempeño particular a una esencia que ya está cuantificada podríamos llamarla así entonces me preguntaba desde ese punto de vista ¿cuándo evolucionas o cuándo trasciendes? ¿me dejo a entender? sí creo que sí voy a voy a tal vez desglosar un poquito a ver si lo he entendido la trascendencia vendría a ser como que hacerse uno con el todo esa vendría a ser la trascendencia la evolución serían los pasos para hacerse uno con el todo uno va evolucionando va ampliando su conciencia va conectándose o siendo más alma para como alma ser una con el todo ahí ya podríamos empezar a hablar tal vez del alma universal o el alma una entonces como lo vería yo si es que he entendido su pregunta es que la evolución es como ir avanzando para llegar a esa totalidad a esa alma una y esa sería la trascendencia el unirse con el todo porque todos somos uno como seres humanos siempre hemos estado en etapas evolutivas desde la aparición del hombre siempre entonces la parte de trascendencia vendría a ser sí evolutivo pero también al aspecto de elevación son dos ejes evolutivo en el eje X podría decirse en el plano X en el plano terrenal y la elevación es en el eje Y en el plano del alma más allá del físico entonces si tomamos en cuenta esos dos aspectos ya estamos trascendiendo pero ¿cómo lo hacemos? ¿hacia dónde estamos trascendiendo? estamos digamos en un plano cartesiano nos estamos dirigiendo más hacia la evolución como persona y si hemos hemos logrado elevar nuestra conciencia o no por ahí hemos vivido netamente como seres humanos y listo solo evolucionamos pero si evolucionamos desde el plano de la conciencia desde el plano del alma entonces no solo evolucionamos sino también nos elevamos entonces nuestra nuestra trascendencia viene a ser mayor de acuerdo o sea desde tu punto desde tu punto de vista lo físico atendería lo que es el plano evolutivo como entes primitivos y si a partir de esa evolución logramos una trascendencia espiritual entonces hemos cumplido el objetivo que nos hemos trazado como entes primitivos o ese ente primitivo ahí va la consulta o ese ente primitivo responde a sus propios intereses es que el ser primitivo si va a estar en función a trabajar bajo nuestros propios intereses porque estarías trabajando desde el plano del del ego y emociones afines es primitivo es instintivo ok estoy de acuerdo tal vez podemos ver a este ente primitivo como lo dice Oscar como la personalidad el yo inferior y al ser superior al alma como el ser espiritual entonces el alma viene a la encarnación con un propósito si tuviéramos claro ese propósito sería bien fácil alcanzarlo pero justamente cuando ya estamos en este plano material rompemos esa conexión con el alma y entonces la personalidad o el ser inferior este ente primitivo empieza a hacer lo que quiere y se pone rebelde entonces va a tener sus propios objetivos mientras que el alma ha venido a la encarnación con un determinado objetivo cuando se unen los dos es donde podemos decir que hay esa conexión con el ser interno y que ya podemos trabajar en esa dirección pero obviamente como estamos en este plano material la personalidad no va a querer porque siempre va a querer hacer lo que le es más cómodo y tener esas experiencias que nos van a hacer evolucionar que nos van a hacer aprender tal vez no son las más cómodas o las más fáciles más bien justamente son las que nos van a costar porque es eso que tenemos que aprender entonces ahí hay que entender esa esa diferencia y encontrar ese equilibrio para que los propósitos del del plano inferior o del ente primitivo como le dice usted puedan servir a los propósitos del yo superior de acuerdo muchísimas gracias por su respuesta a usted por la pregunta tan interesante gracias Oscar un gusto un gusto ya a ver aquí dice Claudia Villaruel la forma de ver la vida depende mucho del escalón de evolución en el que nos encontramos es un comentario y la siguiente pregunta es de Galaxy J2 Prime sin la marca del celular buenas tardes qué relación tiene los chakras centros de energía con la toma de conciencia esta pregunta es muy interesante muy importante el micrófono a Galaxy si claro Galaxy puedes hablar Galaxy Galaxy no no sé quién pero Galaxy no 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 para para ir avanzando es importante tomar en cuenta que los chakras o los centros energéticos se van abriendo de acuerdo a la evolución de la persona cuando uno como decía el comentario anterior cada quien de acuerdo a su a su estado de conciencia creo que decía el comentario entonces de acuerdo al estado de conciencia los chakras van a tener una cierta actividad mientras más conciencia tengas los chakras de más arriba van a estar más activos entonces en ese sentido no es recomendable trabajar con los chakras y activarlos abrirlos incentivarlos ¿por qué? porque cada chakra va a funcionar de acuerdo a tu propia vibración de acuerdo al nivel evolutivo que tú tengas si tú intentas activar o incentivar acelerar un chakra para el cual todavía tu vibración no está preparada va a ser como que enchufes un 110 a un 220 puede que inicialmente te sientas muy bien porque vas a tener más energía pero después un 110 enchufado un 220 no va a aguantar mucho y va a terminar temándose entonces la evolución o el desarrollo de los chakras mejor dicho va a estar acorde a la evolución de la persona por eso se activan de acuerdo a tu propia evolución no los puedes activar para evolucionar más si me voy a entender no puedes activarlos artificialmente o que alguien venga y te haga una terapia de chakras para incentivarlos en realidad no es no es recomendable es contraproducente porque justamente le estás poniendo más energía a un centro que no está todavía preparado para recibirla porque tu conciencia tu vibración todavía no está ahí y no quiere decir que esté mal cada quien con su conciencia y cada quien con su evolución en el momento que le toque está perfecto si estás en un nivel y te estás ocupando de ir al siguiente perfecto si estás en un nivel más elevado y te estás ocupando de ir al siguiente igual de perfecto que el anterior porque cada quien tiene que trabajar en dar su siguiente paso no importa cuál sea y ese ese siguiente paso viene de forma natural eso es muy importante también tomarlo en cuenta que cuando nos referimos a los centros de energía surgen de manera natural y espontánea no tiene que ser forzado no tiene que ser estimulado no tiene que ser abierto a la fuerza realmente cuando tu alma ya está preparada para el siguiente nivel nada más tener paciencia ok la siguiente pregunta es de Sergio Canedo dice en esta forma de conciencia y evolución del alma hasta qué punto es un proceso individual y hasta qué punto es algo colectivo a veces siento que cuando mi proceso es personal puede ser egoísta y no por una mejora del bien colectivo ya a ver en función a bueno en función a eso tienes que tomar en cuenta el siguiente parámetro cómo te vas sintiendo a medida que estés trabajando en tu proceso si realmente sientes que con un proceso individual estás justamente evolucionando y elevando hacia la conexión con tu alma perfecto ese es tu camino pero si en ese proceso te vienen sensaciones o emociones o sentimientos negativos en el sentido de que por ejemplo sientes culpa de trabajar en ti mismo como tú decías sientes ego de que estés trabajando solo en ti tal vez tienes que cambiar tu proceso de evolución y por darte un ejemplo tal vez en ese sentido tu proceso de trabajo implica que trabajes con los demás porque a la medida que ayudes a los demás vas a trabajar tú mismo te vas a elevar tú mismo tal vez ese es tu medio no un proceso individual sino un proceso colectivo ahora cuando diferencias en individual y colectivo cuando sientes que muchas personas o no solo ni siquiera muchas basta con una sola persona aparte de ti que esté alineada a lo que tú haces y es colectivo ya no estás solo en ese proceso además podemos tomar en cuenta que todos somos uno entonces en la medida que tú trabajes en algo tuyo y te haga mejor persona por ponerlo así o un ser más consciente va a tener un impacto en los demás también si digamos eres una persona egoísta y dices ya tengo que trabajar en esto es algo individual tú estás trabajando en tu egoísmo y luego trabajas en eso y empiezas a ser una persona generosa altruista colaboradora está teniendo un impacto en los demás está teniendo un impacto en la colectividad entonces cuando tú haces un proceso individual pensar cómo afecta cómo impacta en los demás entonces ya deja de ser tan individual porque igual estás haciendo un bien a los demás y como decía Ignacio al hacer también un bien a los demás al trabajar en algo colectivo tú estás dentro de la colectividad también entonces es como que un intercambio de dónde pones la visión pero igual tiene un impacto lo menor en lo mayor y lo mayor en lo menor también perfecto gracias chicos hay dos preguntas más ya sé que estamos sobre la ahora están bien con la hora oye cómo van sí sí estamos perfectos muy bien a ver aquí dice qué qué hago porque no sé cuál es mi propósito de vida cuando me pregunto para qué yo también digo para qué ya es una respuesta con pregunta ante una pregunta ok es válido porque claro es válido porque en base a preguntas llegas al origen de todo es la esencia de la filosofía ¿verdad? entonces es válido ese proceso o sea cuál es mi propósito y para qué y para qué quieres saber eso anda respondiéndote eso date respuestas a esas preguntas que te nacen porque estás en tu proceso individual y cuando quieras encontrar y descubrir tu propósito estás ya si te das cuenta iniciando ese propósito el de descubrirlo el de encontrarlo y una vez que lo encuentres ya estarás encaminado o encaminada no sé quién preguntó eso pero en relación al propósito es interesante porque muchas veces nos preguntamos cuál es nuestro propósito de vida cuál es nuestro propósito de estar aquí o por qué estoy en esta familia o por qué estoy existiendo cuál es el propósito de mi existencia y al final al finalizar obviamente después de un proceso llegas a un punto en que ves las cosas a través del alma y dices mi propósito siempre ha sido estar y mi propósito siempre ha sido ser ser como soy y estar donde estoy ahí estoy cumpliendo mi propósito por ejemplo Michelle yo y la tu Alcione y todos los participantes están cumpliendo o estamos cumpliendo nuestro propósito en este momento aquí y ahora así de simple tal vez algo que le puede ayudar a esta persona a descubrir su propósito es pensar qué es un reto para mí qué es lo que me cuesta qué en diferentes aspectos o en diferentes etapas de mi vida me ha costado entonces ahí está tu propósito ahí está el qué tienes que aprender el qué tienes que desarrollar y cuando se preguntaba lo del para qué si ella misma se responde para qué entonces no va por ahí no ve porque es bueno añadirle algo al para qué no ve o sea para conseguir qué para lograr qué para desarrollar qué para aprender qué cuando le aprende le añadimos algo al para qué nos ayuda a encontrar la respuesta varias veces en las sesiones individuales que tenemos con Ignacio justamente les preguntamos eso a las personas con quienes trabajamos el para qué y a veces realmente nos responden justo eso si no para qué entonces ahí te das cuenta que realmente estás poniendo mucho tiempo invirtiendo mucho tiempo dinero esfuerzo en algo que no tiene ningún sentido entonces te estás diciendo tú mismo para qué así como que ya para qué ya eso eso es muy importante lo que lo que dice Michelle pero más que nada cómo lo dice cómo lo dijo Michelle aquí me voy que si yo me pregunto para qué estoy aquí o cuál es mi propósito y me respondo para qué para qué quieres saber entonces no le estoy dándole la importancia de vida de vida entonces entonces si realmente quiero saber mi propósito pues me me propondré a echarle ganas a saber cuál es ese propósito y decir ya para qué estoy aquí para qué he venido aquí no sé cuál es mi propósito y para qué quieres saberlo o sea responde si te respondes con otra pregunta seguir respondiéndote hasta que encuentres la respuesta afirmativa ahí empezará todo muy bien bueno y la última pregunta son dos preguntas juntas una es cuál es la rutina que ustedes aconsejarían para empezar a trabajar más en esto y la segunda dice podrían compartir cuál es la misión de vida que tiene cada uno de ustedes gracias yo respondo lo de la rutina tú lo de la misión no los dos tienen que responder a ver la rutina es es importante tener una rutina espiritual por decirlo así pongámoslo como una rutina de de conexión mejor es muy bueno cuando uno se despierta hacer una invocación una afirmación un mantra que te ayude a enfocarte en lo espiritual desde que inicia el día cada quien puede buscar la suya otra cosa que es importante meditar meditar en la mañana es lo ideal porque estamos fresquitos recién nos hemos despertado no estamos con todos estos pensamientos que van del día no que ay me he olvidado que tenía que hacer esto ay por qué fulanito me ha dicho tal cosa ay que bien me ha salido esto que mal me ha salido aquello sino al principio del día es como que estamos fresquitos frente a un día todavía lleno de posibilidades entonces lo ideal es meditar en la mañana si puede ser la primera actividad que hagas perfecto al mediodía hacer un alineamiento si quieren verlo así o sea conectarte otra vez como que anclarte a tu a tu ser espiritual y en la noche antes de dormir hacer una recapitulación de tu día yendo de atrás para adelante no obsesivamente pero sí viendo todas las actividades que has hecho y analizando cómo te has comportado en ellas no para chicotearte de qué mal que lo he hecho como le he dicho es que barbaridad sino de ok esto es reaccionado de esta manera por tal causa entonces trabajaré y lo enmendaré para que la próxima vez que esté en una situación similar ya sepa más o menos cómo comportarme o cómo reaccionar de una mejor manera y en las cosas que vea que lo has hecho bien también felicitarse no como en un sentido de ego sino de ok darse ánimos de que también hacemos las cosas bien a ver en cuanto a mi parte de la rutina lo que les aconsejo es primero identificar aquello a lo que están apuntando identificar aquello que realmente les gusta hacer identificar aquello qué es lo que realmente son quiénes son qué responderían a eso respóndanse porque si de la nada empiezan con prácticas espirituales digamos básicas o avanzadas o sea desde luego ya como estamos en un proceso espiritual y cumplimos una cierta cierta ciertas actividades espirituales pero si te quieres enfocar realmente en este plano responde bien aquellas preguntas que te haces a ti mismo para saber quién eres realmente qué es lo que estás buscando y qué es lo que quieres lograr como persona no estamos hablando del plano material sino como persona como individuo como ser espiritual cuando logres responder eso empieza a buscar actividades que te ayuden a cumplirlo ya sea dependiendo tu creencia porque seguramente aquí hay múltiples de multiplicidad de creencias de fes religiosas o no religiosas dependiendo de eso busca tus actividades que sean afines a eso que tú eres como persona eso te va a acercar a tu esencia y si tienes que salirte de algo que no te gusta pues hazlo porque el alma no quiere sentirse oprimida o en una situación que no le favorece que no le hace bien al plano físico entonces se encuentra aquello con lo que libres con lo que realmente ames hacer ahí vas a encontrar tus propias actividades tu propia rutina si tu rutina es meditar a las 5 de la mañana hazlo descúbrelo eso se trata esta aventura de la vida descubre quién eres descubran quiénes son y ahí entra la respuesta a la segunda pregunta que decía cuál es tu propósito algo así ¿verdad la acciones? si si cuál es el propósito que tienes en tu vida Ignacia en mi caso por ejemplo he pasado por todo ese proceso que te digo o que les digo hablo en forma general he tenido que pasar por un proceso de autoconocimiento cuando cuando logré entender y hacerme caso y aceptar lo que realmente quiero descubrí este propósito que es ayudar a las personas a alcanzar esa conciencia pero obviamente cómo voy a enseñar a alcanzar una conciencia si yo no soy un ser consciente ¿verdad? entonces es ahí donde mi trabajo también consiste en ser cada vez más consciente de lo que hago y de cómo vivo así puedo ayudar a las personas y eso va en función a lo que tú quieras a lo que quieran hacer ¿cuál es el propósito de vida? ¿para qué son buenos? ¿qué saben hacer? ¿qué aman hacer? eso los va a guiar hacia su propósito gracias Michelle ¿cuál es tu propósito? escapándome aquí bueno a ver como dice Ignacio justamente al pensar qué es lo que quiero hacer es donde entra la pregunta ¿qué es lo que tengo que ser para hacer eso que quiero hacer? entonces igual en el sentido de tener este propósito de ayudar a las personas a desarrollar más conciencia a entrar en contacto con ellas mismas a ser ellas mismas a de verdad poder liberarse de todas estas cosas que nos cubren y que nos limitan a nosotros mismos o sea nosotros mismos nos limitamos entonces también trabajar en eso en mí misma trabajar en encontrar que son las cosas que a mí me limitan pero desde mí misma no desde lo que la vida me ha puesto o desde lo que las circunstancias te van presentando sino cómo superar los límites que yo me pongo cómo poder liberarme de aquello que hago que a mí misma me limite entonces creo que en ese sentido estaría este propósito además tal vez en términos más grandes de ayudar a las personas de ser una fuente de motivación de poder también ser un buen canal para el alma que hemos venido hablando toda esta entrevista del alma ser un buen canal para el alma ser un buen instrumento para que los seres de luz también tengan instrumentos por los cuales trabajar y exteriorizarse entonces creo que por allí llegué super gracias ha llegado una pregunta y como es cochabamba la yapa mi nombre es grisenda me parece interesante el tema del aborto se dice que cuando una mujer aborta en su útero se queda la energía del alma del ser que estaba en desarrollo pero resulta que esta energía puede causar enfermedades o alteraciones emocionales en la mujer que abortó mi pregunta es existen personas que puedan ayudar a sacar esta energía que se quedó en realidad no es que se queda el alma del ser que abortó porque justamente ese ser que ha sido abortado ha buscado esa experiencia de ser abortado ha cumplido su experiencia su alma se repliega cuando termina esa experiencia entonces la energía que queda si quieres en el útero de la madre es su propia energía su propia energía en relación al aborto ya sean sentimientos de culpa sentimientos de en fin cualquier sentimiento que puede sentir una mujer que ha realizado un aborto entonces no es que el alma de ese ser se queda sino que es su propia emoción su propio sentimiento su propia energía frente al hecho del aborto entonces no es que tiene que alguien sacarle esa energía sino que es ella misma la que tiene que redimir y transmutar y liberarse de esa energía justamente al hablar bueno fue un ejemplo nada más lo que di en un principio pero ya que se toca el tema el tema del aborto va relacionado justamente con el propósito les decía si bien el alma que decidió experimentar ser abortada cumplió su propósito y también dije que cumplió con el propósito hacia la madre que abortó en qué sentido ahí está en la misma en la misma en el mismo comentario de esta de esta participante vienen consecuencias posteriores entonces es parte de ese propósito para esa madre que tienes que aprender y que tienes que trabajar con relación a tu experiencia ya que tú decidiste abortar o puede haber que no hayas decidido tú y haya sido un accidente de embarazo o una falla o algo médico o natural un aborto natural entonces es parte de tu experiencia de tu propósito trabajar en ti porque es algo interno es algo que una energía que si bien estaba en tu vientre formándose esa energía volvió a su origen porque ya cumplió cumplió con su deber pero tú sigues vida la madre sigue con vida entonces ahí es donde empieza el trabajo de la madre de la madre como ser individual ahora obviamente van a haber personas que si la pueden ayudar en el sentido orientativo de compañía de consejos de toma de conciencia lo que tú quieras a nivel médico también doctores expertos lo que tú quieras pero si la madre no está consciente de lo que sucedió con su cuerpo con su energía le va a ser más dificultoso sobrellevar esa experiencia ahora si toma conciencia del aborto ahí ya va a poder trabajar mejor las consecuencias que vienen con él porque seguramente esa madre tiene experiencias y traumas a nivel psíquico con sueños con no sé sensaciones en el vientre que se es un tema muy complejo que dice depende si lo hizo a propósito o fue aborto espontáneo se crea karma aquí estamos diciendo que no es así tú o sea si quieres crear karma perfecto tú vas a ser quien crees ese karma porque no estarías trabajando en el en el en el plano de la conciencia para superar esa experiencia de aborto por lo tanto tú misma o esa persona o la madre que abortó estaría creando su propio karma porque es un trabajo individual muchas gracias Ignacio y ahora es hora de anuncios comerciales ¿qué están haciendo ustedes? cuéntenos qué terapias que hay a ver comenzaré con lo con lo individual Ignacio tú puedes hablar de lo grupal en lo individual estamos haciendo apoyo psicológico terapias psicológicas que las hago yo con un con un enfoque holístico ¿no? siempre tomando en cuenta la integridad del ser también trabajo con las terapias florales ¿no? con las con las flores de Bach con las esencias andinas amazónicas del Chaco que son las nativas bolivianas que para quienes no saben la terapia flora son preparados hechos a base de flores obviamente que trabajan con la vibración de la flor lo que han hecho los investigadores es identificar qué tipo de vibración tiene cada flor y cómo afecta a las emociones entonces al tomar estas gotas lo que tú haces es armonizar tus propias emociones pero con tu propia vibración no es algo ajeno a ti como los medicamentos químicos que o sea necesitas tranquilizarte tomas un un tranquilizante y te tranquiliza pero algo ajeno a ti las terapias florales las flores lo que hacen es trabajar con tu propia vibración para armonizarla entonces no es algo ajeno a ti sino que trabaja con tu propia energía eso con las con las terapias florales Ignacio hace los los procesos de life coaching que se enfocan en personas que quieren hacer cambios en su vida ya sea que quieren lograr algún objetivo o que realmente se están dando cuenta que no están viviendo la vida que quieren vivir o que quieren encontrar su propósito de vida y también hacemos terapias conjuntas o sea en las que estamos Ignacio y yo terapias individuales para personas que quieren si bien alcanzar algún objetivo o hacer algún cambio en su vida pero que necesitan también un apoyo psicológico al mismo tiempo para lograrlo entonces esta zona es el psicoaching le decimos nosotros que es una combinación de psicología y coaching y también hacemos conjuntamente coaching de pareja para parejas que quieran mejorar su relación y coaching vocacional para personas que están buscando entrar a la universidad y no saben qué estudiar entonces les hacemos todo un programa integral para que su elección de carrera no sea solamente en base a algo que les gusta sino que esté en concordancia con sus habilidades con sus capacidades con su forma de ser con su estilo de liderazgo pero principalmente con su proyecto de vida porque de nada sirve que tú elijas una una carrera que no esté acorde con el tipo de vida que tú quieres vivir entonces es un proceso integral el que hacemos y para personas que están buscando o cambiar de carrera o cambiar de profesión o darle un giro a su profesión también tenemos un servicio en ese sentido Ignacio ¿cuál es la página el teléfono dónde los ubican? Claro nos pueden ubicar en pues se ha cortado Ignacio se ha cortado la última parte no te hemos escuchado creo que su conexión se ha cortado ya dale tú Michelle dónde los ubicaron ¿me escuchan ahí? ¿ahora? Ahora sí ahora sí no creo que no siempre es la parte del suspense señora sí sí ya me escuché a ver Michelle dale ya yo les paso los datos y luego Ignacio les va a hablar de los temas grupales que tenemos también en Facebook nos pueden encontrar como Facebook Pathway que se escribe con TH P-A-T-H B-A-Y Psicología y Coaching Pathway Psicología y Coaching también nos pueden contactar directamente o a mí a mí me pueden contactar en el 707 58 255 repito 707 58 255 y a Ignacio lo pueden contactar en el 799 09 336 799 09 336 perfecto gracias chicos ha sido un honor tenerlos aquí y espero que estemos en contacto y me avisen cómo les está yendo si algún rato estás por aquí Ignacio creo que vives en Santa Cruz ¿verdad? sí así es vivo acá en Santa Cruz no sé si me están escuchando ahora sí bueno sí vivo en Santa Cruz pero regularmente he estado viajando Cochabamba así que veremos cómo se va solucionando el tema de la cuarentena para retomar nuestras actividades normales y hacer justamente nuestros servicios grupales de talleres conferencias tenemos trabajamos también con empresas empoderando a su personal tanto grupal como individualmente tenemos una una cartera de servicios bastante interesante para para las personas que quieran acceder a este tipo de transformación y para concluir me gustaría decir unas últimas palabras en relación a este proceso individual de pasar de la inconsciencia humana a la consciencia del alma a partir de ahora lo lo mejor que se podría hacer es justamente ver a las personas que nos rodean no a las personas como son sino a las almas que tienen vean a las personas como almas el alma que son espirituales no si bien tenemos vivimos en un ciclo familiar cada uno es una persona individual veamos esa persona individual como un ser de luz como un alma que está experimentando en este planeta y así nos va a ayudar a elevar nuestra frecuencia energética también de manera individual así que veamos a partir de ahora las personas como seres álmicos como me gusta llamarlos seres álmicos y no como lo que muestra su personalidad vean su alma como la persona especialmente aquellas personas con quienes nos cuesta relación super entonces señoras y señores somos almas queridas almas gracias por haber venido gracias de verdad Ignacio y Michelle ha sido lindo hablar con ustedes y ojalá que nos puedan volver a visitar en una entrevista cuando guste un gusto más bien gracias por la invitación super bueno y los que están acá si no están en la escuela de saberes pueden entrar y ahí van a ver todas las grabaciones que estamos teniendo con los entrevistados y gracias gracias Oscar gracias a todos los que estaban acá un abrazo chao chicos que estén bien chao chao chao